¿Cómo va a ser que la salud pública se convierta en un barril sin fondo de gastos, sin embargo los resultados hacia la población casi nulo, casi cero? La población, la población dominicana está pagando una salud pública de alto costo y recibiendo metiolés y gasas. O sea, estamos gastando la existencia en materia de salud y estamos recibiendo nada más y nada menos. Qué disparate, qué basura, qué cosa que no sirve, que no puede ser que un hospital, una emergencia de un hospital que cueste millones de pesos se construya y a los dos o tres meses antes del año ya se está destruyendo para rehacerla de nuevo. Díganme, ¿dónde está el planeamiento? ¿Dónde está? ¿Dónde están los ingenieros? Porque aquí hay muchos genios. El problema es que yo no entiendo que este país está lleno de genios, está lleno de gente que sabe. Sin embargo, para el Estado no hacen cosas que sirva. Para nosotros, para el consumo de la población no existen cosas, no hacen cosas que podamos nosotros recibirla en 10 o 20 años. No tenemos programática, no tenemos nada. Todo es un infronto. Entonces, hasta ahí vamos a estar pendiendo. Eso puede agarrar todos los hospitales y hacerlo de nuevo. Y si no hay una supervisión real con entregarle esos proyectos a ingenieros que vayan a hacer un y que sean no solamente vigilados, sino ser demandados y que devuelan el dinero cuando se entregue una obra que no esté a la altura de lo que se pagó. Eso da pena y vergüenza. Y yo creo que vamos a seguir en esta misma tesitura. Porque fíjate bien, cada cual exige del gobierno un pedazo. Porque yo salí con una pancarta y porque yo soy del Estado ya tengo que pertenecer al Estado. ¡Es una mentira! Tú no tienes que pertenecer al Estado por eso. Tienes que tener calidad para pertenecer al Estado. Y nosotros como ciudadanos, exigir eso. El Estado, todo lo que se invierte en el Estado, no viene por agua salada, no viene por el mar, no viene por el aire. Viene de sus bolsillos, viene de su trabajo, viene de sus impuestos. Que las cosas que se dilapidan pueden ir a salud, a educación, a recreo. ¿Por qué? Porque eso es algo que la Constitución me dice que yo tengo derecho como ciudadano. Esperamos que desde hoy en adelante la salud pública no sea el negocio del siglo. Y no es como dicen que son los médicos que se roban y son los médicos que se hacen de dinero en la salud pública. Aquí hay, aquí se sabe quiénes viven de la salud pública. Bueno, yo creo que lamentablemente no creo que podamos percibir que esa situación pueda variar mucho en nuestro país. Lo que muestra de eso es que, como decíamos al principio hace unos cuantos días, porque apenas este gobierno que inició el 16 de agosto tiene hoy precisamente 11 días y vemos cómo la desesperación se aprovecha de los miembros del PRM, partido que llegó al poder a Luis Abinader. De manera que no creo que las cosas vayan a cambiar mucho. De lo que sí estoy de acuerdo es que hay que darle tiempo, no como decía Antigua, no los 100 días, sobre todo a la parte interna del PRM, pero sí permitirle que se asienten por lo menos en el gobierno para que se puedan hacer los cambios que entienden los PRMistas. Hay que hacer y que deben llegar, lo que es lógico. Tenemos un nuevo gobierno y lo correcto es que vayamos a tener nuevas figuras que vayan a administrar la cosa pública. Pero para eso hay que darle tiempo. Yo creo que comenzar a crear ruido del presidente Luis Abinader podría, hasta cierto punto, perturbarlo. Y poníamos nosotros, por ejemplo, el caso del más reciente Ramón Abulquerque, que fue nombrado en una posición y este lo rechazó por entender que eso no fue el acuerdo al que se llegó. Y como se llama ahorita, parece ser que hubo un acuerdo previo antes de llegar al poder y que la juzgara por lo que dice Abulquerque, pues esto no se llevó a cabo tal cual fue acordado y por eso entiendo yo y entiende él que esa es la reacción que tuvo. Pero entendemos que no es lo más prudente este tipo de reacción, y sobre todo de una figura como Abulquerque dentro del PRN. O sea que crearle situaciones que no pudiera manejar en este momento el presidente, yo creo que no lo hace, para nada bien. Además, hay que recordar, y nosotros nos hicimos eco de eso, de que las expectativas, que los aires de esperanza que estábamos retirando, producto del cambio, que han creado el presidente Luis Abinader, pues no pueden tan rápido desvanecerse, espumarse en el aire. Vamos a mantener esa esperanza y vamos a darle tiempo para que realmente pueda hacer los cambios que hay que hacer, como muchos de esos se han anunciado y que la población lo ha visto de mucho agrado. Pero realmente entiendo que hay que darle tiempo para que este tipo de situaciones se vean. Reiterarle, entiendo que es al tiempo esa desesperación por parte de los reneístas, es a un ser día que estamos, donde ni siquiera, como decía Antigua ahorita, han podido cobrar las primeras quincenas porque no tienen que cobrar ese día. De manera que hay que darle, hay que darle tiempo a esta situación. Y en otro orden quiero referirme de manera breve a la extensión de 45 días más al periodo de emergencia que desde marzo vive la República Dominicana. Y todo esto, todo esto obedece a que realmente no hemos ido mejorando con el tiempo. Es decir, se ha producido hasta muy mínimas lo que hemos mejorado en este sentido, sobre todo en el contagio del COVID-19. Y es eso precisamente lo que obliga a nuestras autoridades a pedirle al Congreso, a los legisladores, la extensión por 45 días más de este estado de emergencia. Lo que quiere decir que esto va para largo. Muchos tal vez habíamos pensado que ya en noviembre, diciembre, podríamos nosotros ya pues mínimamente ir regresando a la normalidad. De manera que esto no va a ser posible. Tenemos que acogernos a este nuevo periodo de extensión del estado de emergencia por unos 45 días. Vamos a esperar cuáles van a ser los detalles que se van a dar si continúa el toque de queda tal cual está establecido. Hay que esperar ya al finalizar la próxima semana, creo que martes o miércoles, cuando se llegue al final del periodo actual del estado de emergencia, asumo que se van a anunciar ya cuáles son las medidas que van a ir a partir de este momento. O sea, cuáles sean las medidas, desde aquí nosotros pues exhortamos a toda la población a que cumplamos con las medidas que están y que posiblemente se vayan a establecer para que realmente podamos nosotros, Dios mediante, por lo menos a final de este año, comenzar a ver ya por lo menos mínimamente la solución de que podamos salir de esta situación en que está el mundo y de manera especial la República Dominicana. Así que vamos a esperar cuáles van a ser las medidas que van a reír dentro del nuevo estado de emergencia por 45 días que se aprieta a seguir viviendo la República Dominicana. Vamos a una breve pausa y a regreso venimos con los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de reiterar que lamentamos nosotros de manera profunda, ¿verdad? La muerte de nuestro hermano José Luis Rosa, de entrado en la mañana por un accidente, mientras no estaba visitante. Así que paz a los restos de nuestro Luis Rosa y conformidad a su soñal. Vamos a la pausa y a regreso venimos con los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de mañana. No olviden contactos porque en breve estarán de regreso con la parte final de este episodio.